Y en Génesis 12, en los primeros cinco versículos vemos el llamado de Dios para con Abraham Y en el primer versículo de Génesis 12 dice Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Todas las familias de la tierra y se fue a Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram ¿Cómo pues Abraham a Sarai su mujer y a los hijos de su hermano y todos sus bienes que había ganado las personas que habían adquirido en Aram Y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán que llegaron ¿Saben? ¿Qué podemos ver? ¿Qué es lo primero que podemos ver? La gracia de Dios para con Abraham Un hombre con un corazón humilde que encontró el favor delante de los ojos de Dios hermano Y esa misma gracia es la que nosotros tenemos en Dios por medio de Jesucristo ¿Sí o no? Es la misma gracia y es el favor inmerecido de Dios para todos y cada uno de nosotros Ahora yo me hago una pregunta ¿Por qué Dios le pide a Abraham que saliera de su casa? Que soltara todo lo que tenía, que dejara el lugar donde vivía, que saliera de la zona de confort ¿Saben por qué? Porque Dios quería un nuevo comienzo para él y para las personas que verdaderamente lo rodeaban Y todos nosotros en este tiempo hermano debemos estar dispuestos a un nuevo comienzo En este tiempo todos estamos dispuestos a un nuevo comienzo Hay personas hermano que se quedan, se estancan Hay personas que no avanzan porque se estancan y no van para ninguna parte hermano Y muchas veces les dice uno hermano por ahí no es Da ese paso de fe, da ese paso de bendición Pero no, les entra por un oído y les sale por el otro el consejo de parte de Dios ¿Saben? Si nosotros queremos vivir así y si nosotros queremos hacer lo que estamos haciendo hasta ahorita Y queremos seguir así, sigamos haciendo las cosas como las venimos haciendo Pero yo pienso y con todo mi corazón les digo que ninguna persona de las que estamos aquí quiere estar así Queremos algo mejor ¿Sí o no? Porque lo mejor es enemigo de lo excelente y queremos algo excelente Pero no lo podemos lograr si verdaderamente no hay un llamado No hay una convicción en nuestro corazón ¿Saben? Tal vez tú en esta mañana estás pensando Pero yo que hago aquí, que hago en esta iglesia Que hago a las once de la mañana recibiendo esta palabra Y mi mente está en otra parte Tranquilo Yo sé que Dios va a orar Tranquilo, yo sé que Dios va a tomar el control de esas circunstancias ¿Saben? De pronto tú vienes en esta hora Tú vienes en esta mañana con alguna dificultad Con algún problema Pero tranquilo Dios quiere decirte que el Señor quiere algo ¿Qué? Algo nuevo para ti Dios quiere algo nuevo para ti Definitivamente No importa la condición en que vengas No importa que tan grande es esa dificultad O que tan grande sea ese pecado Él quiere lo mejor para ti Él quiere darte lo mejor Muchas veces hermano Las personas no se acercan a Dios Porque ven tan grande su pecado Que los ven distantes de los ojos de Dios hermano Pero tranquilos Tenemos la plena certeza De que los que estamos en Dios Siempre todo va a orar para bien Entonces yo sí les pido en este tiempo hermano Que miremos la condición de nuestro corazón Que miren verdaderamente Qué es lo que está pasando por sus vidas Saben no importa la edad que tengan No importa las circunstancias por las que estén pasando Todos somos aptos para servirle a Dios Abraham le sirvió al Señor Abraham a los 75 años El Señor le dio esta instrucción Y tú no eres ni lo suficientemente joven Ni lo suficientemente adulto Para poder seguir los caminos de Dios Dios nos va a utilizar en gran manera Dios utiliza a todas las personas por igual Pero simplemente Él quiere que esas personas Verdaderamente se dispongan a caminar con Él Porque es muy difícil hermano Doblarle el brazo a las personas Para que tengan que hacer lo que tengan que hacer Pero qué lindo es uno hacer las cosas Porque las va a hacer Porque verdaderamente hay la convicción Y hay el amor en el corazón de la gente Qué lindo es eso hermano Qué lindo es caminar con Dios Simplemente por satisfacción Qué feo es caminar con Dios por obligación Obligación de qué Obligación de nada Tú viniste en esta mañana de pronto regañadiente Porque tu esposa Porque tú es Pero aquí estás El Espíritu Santo te trajo Aquí estás Aprovecha el tiempo Aprovecha esta palabra Aprovecha el tiempo Aprovecha el día de hoy Dile Señor aquí estoy En este tiempo pudiese que Pudiese estar en mi cama Acostado durmiendo Pero yo sé que tú me trajiste con un propósito Y ese propósito es para que yo pueda cambiar Y para que mi mente pueda ser diferente Para que mi corazón pueda ser diferente Saben Abraham tenía claro quién era Dios Pero Abraham nunca hermano lo cuestionó De qué le iba a dar Y mucho menos a dónde lo iba a llevar Simplemente él se dejó guiar por Dios Él se dejó encaminar por Dios Y el coranelo en nuestro corazón hermano En esta iglesia es que tú te dejes guiar por Dios Que camines verdaderamente los caminos Que valen la pena que son Dios Hay pensamientos y el hombre Toma caminos que no le convienen Y se refunde hermano Y se pierde Y en esta vida hermano Esta vida es de pelear la buena batalla Así como Dios Ha peleado muchas batallas por nosotros Nosotros también tenemos que pelear La buena batalla por nosotros mismos Abraham sintió seguridad de parte de Dios Él sabía, Abraham sabía que Dios lo iba a honrar Él sabía, él tenía la seguridad De la palabra, de la promesa que él estaba dando Por eso hermano fue que Abraham Abraham aceptó el llamado inmediatamente Y lo segundo que yo puedo ver Fue la obediencia Porque Abraham fue obediente a la voz de Dios Saben, Abraham aceptó de una vez el llamado Él no lo pensó dos veces Pero porque aceptó a Abraham Porque definitivamente Él conocía el corazón de Dios Y él conocía la naturaleza de Dios Pero saben por qué Porque definitivamente Abraham Tenía comunión con Dios Y una persona Que no tiene comunión con Dios Hermano es muy difícil que camine Es muy difícil que vea las promesas de Dios En la Biblia hay muchas promesas Hay una palabra que nos De bendición todos los días Hay muchas promesas Pero las personas Que no conocen de Dios Las personas que verdaderamente No siguen a Dios No conocen esas promesas Abraham lo conocía Abraham tenía intimidad con Dios Sabía que Cuál era el corazón y la esencia de Dios Y él ya sabía que hacer bien Y también si iba a hacer lo malo Que le iba a pasar Y necesitamos verdaderamente muchachos En este tiempo De verdad Conocer el corazón y la naturaleza de Dios Ahí dice un dicho Que para donde va Vicente Pues para donde va la gente Y muchas veces uno se va Para donde va la gente Pues porque para allá va todo el mundo Si o no Pero no Dios está aquí En medio de nosotros Saben por qué el mundo está así El mundo está así Porque no hemos sido obedientes A la voz de Dios No hemos sido sensibles A lo que Él nos ha demandado El ser humano Ha hecho lo que ha querido Hasta el día de hoy Y desafortunadamente En este tiempo hermanos Están las consecuencias Porque hemos sacado A Dios de nuestra vida Hemos sacado A Dios de nuestra casa Hemos sacado A Dios de nuestras familias Hermano Y queremos resultados Como si verdaderamente Estuviéramos con Él Hay personas Que quieren la bendición de Dios Estando en pecado Hay personas Que quieren la bendición de Dios Estando haciendo las cosas incorrectas Y así no funciona esto Con todo mi corazón Se los digo Dios es un Dios santo Y Él quiere lo mejor Para nosotros Pero tan es Tan es que Él quiere lo mejor Para nosotros Que verdaderamente Nosotros tenemos que tener Una vida en santidad Y muchas veces La gente habla de Dios Se expresa Como un discípulo Se expresa como un hijo Y es pura aparentadera Los fariseos También hablaban de Dios ¿Y cómo estaba su corazón? Un corazón corrompido Un corazón duro Entonces aquí no es El hablar de Dios Hermano No es el hablar de Dios Es de conocer a Dios ¿Hace cuánto no tienes Una intimidad con Dios? ¿Hace cuánto no te encierras Hermano a la madrugada Y decir Señor Aquí estoy Perdóname por lo que he hecho? ¿Hace cuánto? Simplemente vienes un domingo A la iglesia A callar tu conciencia Vienes un martes Un miércoles Un jueves Un viernes No sé El día de tu célula A la casa de alguien A calmar tu conciencia Los fariseos También calmaban su conciencia Hermano Necesitamos despertar En este tiempo Necesitamos Despertar En este tiempo El mundo allá afuera Es un mundo Que se está corrompiendo ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están las personas Que conocen de Dios? ¿Con qué palabra tú Vas a formar a las personas? ¿Con qué palabras tú Vas a formar a tu familia A tus hijos? ¿A las personas Que Dios te demandó? ¿Con qué corazón Lo estás haciendo? Necesitamos verdaderamente Tener intimidad Con el Señor Necesitamos conocer Conocer lo que le gusta Que le disgusta Si hago esto Pues voy por el buen camino Pero no Si hago esto Verdaderamente Pueden recaer maldiciones Verdaderamente Me puede ir mal Entonces uno ya sabe La pastora dice La pastora Gloria dice Que si uno le apunta A la nada Le da Y muchas veces Le estamos apuntando A la nada A la ahí nos vamos A la viva México Como dicen por ahí No hermano Ya es tiempo Ya es hora Que verdaderamente Pensemos en nuestra Vida espiritual Mucho tiempo Hemos invertido En otras cosas En nuestro trabajo Hemos invertido En tantas cosas Allá afuera hermano Que no nos hemos puesto A pensar ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Te has puesto a pensar ¿Qué es lo que quiere Dios En este tiempo? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Te has dejado En caminar por Dios? Las decisiones Que tú has tomado Las has tomado Basado en la palabra De Dios Las decisiones Que has tomado En este tiempo ¿Te han salido bien? ¿O te han salido mal? ¿Y por qué te han salido bien? Pero también Porque te han salido mal Y las decisiones Que verdaderamente Hemos tomado mal Desafortunadamente Es porque no Le hemos consultado a Dios O porque nos estamos Alejando de Dios Y saben No hay peor Peor persona Cuando se aleja de Dios Hermano Que un corazón duro Porque eso es lo que Provoca La alejación de Dios Un corazón duro Un corazón que no sienta Un corazón que no le importe A las demás personas Un corazón que en medio De la dificultad En medio de la calamidad En medio del problema No se levanta con poder Y no se levanta con autoridad Para allá Para ayudar a las personas Que lo necesitan Eso es un corazón duro Y el anhelo de mi corazón El día de hoy Hermano Es que pensemos En este tiempo Cuál es la esencia De nuestro corazón Cómo está tu vida El día de hoy Cómo está tu corazón El día de hoy Cómo está el corazón De tu familia Las personas que Dios Te demandó Las personas que Dios Te dio Para que tú las cuidaras Cómo están Los que somos padres De familia Los que tenemos Responsabilidades Cómo estamos llevando Nuestro hogar Cómo estamos llevando Nuestra casa Cómo estamos llevando Nuestra vida espiritual Cómo la estamos llevando Con gozo O con yugo Yo la estoy llevando Con gozo Hay dificultades Pero hermano Pero por supuesto que sí Pero la estoy llevando Con gozo Porque yo sé que Dios En algún momento Me va a proveer De muchas cosas Que me hacen falta Pero aquí estoy Peleando la buena batalla Así como lo ha hecho Por mí Que muchas veces Como se los dije Al comienzo Él ha peleado Muchas batallas Por nosotros Muchas Muchas Saben Hay momentos En nuestra vida Donde Dios Probará nuestra obediencia Pidiéndonos Algo que amamos Un lugar Un plan Un sueño personal Porque es la única manera De demostrarle a Dios A Dios Cuanto le amamos Y estamos Dispuestos A dejar Por él Muchas veces Tú tienes que tomar Decisiones Para agradar a Dios Pero muchas veces Hermanos Esas decisiones Van en contra De tu altivez Van en contra De tu ego Y van en contra De tu propio yo Eso es lo peor Pero cuando sabes Que tú descansas En Dios Sabes que todo eso Va a ahorrar Para bien Hay personas Que han dejado Cosas por Dios Y se lamentan Ay Dios mío Pero si yo era así Antes Y yo Yo tenía esto Yo tenía la otra Y míreme Como estoy Pues antes tenía eso Porque usted robaba Mijo ¿Sí o no? No es que antes Me decían El siete mujeres Pues que ¿Sí o no? Pues ahora no me dicen Una mujer de mí Pues obviamente Es el mandato de Dios Es así La gente se queja Por las cosas Que dejó con Dios Pero no ven Más allá De sus narices No ven la bendición Que verdaderamente Eso recae Y así le pasó a Abraham Él no lo pensó Muchas veces Él fue a la primera Que obedeció Y saben Necesitamos En este tiempo Verdaderamente Salir De la zona De confort Necesitamos Hermano Que Dios tome El control De nuestras vidas Nosotros solo No podemos La Biblia Es un manual De vida La Biblia Es el librito Hermano Es un manual De vida Es como cuando Tú compras Un televisor Ahí están Las instrucciones Ahí es para nosotros El manual De vida Ahí sabemos Que vamos a hacer Sabemos que Si vamos por allá Que nos puede pasar Si vamos por acá Que nos puede pasar Es un manual De vida Es un manual De vida Verdaderamente Impresionante Algo maravilloso Tú tienes que entender Es que cuando Dios Toma el control De una vida Él empieza A transformarla Él empieza A moldearla Hasta ver Hermano El mejor resultado ¿Por qué? Porque él siempre Va a querer Lo mejor Para nosotros Y él termina Lo que empieza Él nunca Hermano Nos va a dejar así Él siempre Va a tener Los mejores planes Para nosotros Él siempre Va a terminar Hermano Lo que él empezó Y en ti Ha empezado Desde hace mucho tiempo Una vida con Dios Pero muchas veces Estamos siendo Moldeados Muchas veces Nos meten Al fuego Y estamos siendo Pulidos Pero ahí Va a sacar La casta Mejor dicho La persona ¿Si o no? En la prueba Es donde verdaderamente Se ve el corazón De las personas Porque En la riqueza ¿Quién? Yo ahorita Les pregunto a ustedes ¿Y quién vino acá Porque es millonario Y tiene las cuentas Bancarias Y quién le vino a dar Gracias a Dios ¿Quién? ¿Si o no? Nosotros vinimos aquí Con una necesidad Todos Con una necesidad Una necesidad espiritual Una necesidad Que verdaderamente Abarca más allá De nuestro propio entendimiento ¿Saben? Dios siempre En todo momento Va a querer Lo mejor para ti Él nunca se va a Quedar Va a querer Quedar con nada Nunca Nunca en la vida Y saben que dice Jeremías 29.11 Jeremías 29.11 Dice Porque yo sé Yo conozco los planes Que yo tengo para ustedes Afirma el Señor Planes de bienestar Y no de calamidad A fin de darles Un futuro ¿Qué? Y una esperanza Es una promesa Es una palabra De bendición ¿Saben? Estas palabras Las envió Dios Por medio del profeta Jeremías A las personas Que estaban en el exilio En Babilonia Por causa del régimen De Nabucodonosor Y ustedes pueden ir Y mirar verdaderamente Lo que estaba pasando Este pueblo En Jeremías 29 Lo pueden ver ahí ¿Saben? Llevaban años En el exilio Años Pero Dios nunca Los había abandonado Y estas palabras Eran de esperanza A un pueblo Que había sido Desterrado Que estaba cautivo ¿Por causa de qué? Por causa De su propio pecado Y muchas veces Hermanos Nos sentimos así Nos sentimos cautivos Nos sentimos desterrados Pero Dios Pero Dios siempre Ha estado así Si Dios siempre Hermano Cuando uno hace lo incorrecto Uno sabe también Que Dios está ahí Protegiéndonos Pero uno muchas veces Hermano Abusa de eso Dios siempre Hermano Nos va a querer Traer una nueva esperanza Un nuevo futuro Y él le dio Un futuro a Abraham Él le dio Una esperanza nueva Y un futuro nuevo A Abraham Le dijo Dios le dijo Que por medio de él Haría una nación grande Pese a que él No podía tener hijos En ese momento Dios ya había trazado Un futuro Para Abraham Él ya había trazado Una esperanza Para Abraham ¿Y qué pasó? Y Dios le da una promesa Y le dice ¿Qué le dice? Te bendeciré Abraham Yo te bendeciré Vete de tu tierra Y de tu parentela A la casa Que te A la tierra Que te mostraré Y te bendeciré Es una promesa De parte de Dios Yo no sé ¿Cuál es la promesa Que tienes tú De parte de Dios? O yo no sé Hermano ¿Cuál es la bendición Que tú necesitas De parte de Dios? Pero aquí dice Que él Quería bendecir Abraham Ahora yo te pregunto A ti ¿Qué bendición Necesitas de parte de Dios? ¿Cuál es la bendición En esta mañana Que necesitas De parte de Dios? Tal vez es tu familia Tal vez tu hogar Hermano Está consumido Y al borde De la separación Tal vez un hijo Se te fue de la casa Tal vez un hijo Rebelde Tal vez un padre Apartado De la voluntad De Dios Tal vez una enfermedad Tal vez estás mal En tus finanzas Y vienes a encontrar paz Y vienes a encontrar Gozo de parte del Señor ¿Cuál es ese milagro Que necesitas Hoy? ¿Cuál es el milagro Que necesitas Para que Dios Te bendiga El día de hoy? Yo quiero que tú Lo pienses Es una promesa Que le estaba dando El Señor a Abraham Y esa misma bendición Es para nosotros Hoy en día Dios Nos quiere bendecir Dios te quiere Dar lo mejor Él no se quiere Quedar con absolutamente Nada Porque tú Vales mucho La pena para Él Pero necesitamos Hacer cambios En nuestra vida Necesitamos Verdaderamente Hacer cosas Que valgan la pena En nuestra vida Hermano Que nuestra vida No pase desapercibida En este tiempo Que nuestra vida No pase desapercibida En este mundo Que se está desviando A cosas incorrectas Que verdaderamente En algún momento En un futuro Wow Mira fulano de tal Mira ese matrimonio Miren esos niños Como eran antes Ahora esos jóvenes Como están entregados A Dios Mira esa familia Que estaba al borde De la separación Mírenla ahora Conforme a la voluntad Y al plan de Dios El primero que nada Hermano Va a quitar Ese corazón duro Afortunadamente Hermano El corazón duro No va a dejar Que las personas Salgan adelante Porque hay orgullo En el corazón De las personas Saben También le dio Una promesa Dice Engrandeceré tu nombre Engrandeceré tu nombre Engrandeceré tu familia Todos queremos Que nuestra familia Sea una familia De bendición Si o no Todos Yo pienso que ninguno Va a querer algo contrario Todos queremos Que nuestra familia Sea una familia De bendición Él va a engrandecer Nuestra familia Él va a engrandecer Todo lo que Lo que tenemos Nosotros en este tiempo Tal vez tú eres líder De nuestra iglesia Tal vez tú tienes discípulos Él quiere hermano Engrandecer tu ministerio Él ya no quiere Que tengas Uno, dos, tres discípulos No Él quiere que tú Puedas formar generaciones Él quiere hermano Que tú verdaderamente Seas una punta de lanza Para muchas personas Que lo necesitan Esta iglesia Es una iglesia formadora Si o no O no Pues yo Bueno yo como No estaba en otra iglesia Pero esta iglesia Es una iglesia formadora Esta iglesia Es una iglesia Que se levanta En medio del mundo Donde hay tinieblas Y se levanta Para que otros Puedan salir a la luz Y muchas veces hermano Con sus mismas necesidades Con problemas Personales Uno tiene que dar ¿Qué? La palabra de bendición A otras personas Si les ha pasado ¿O no? Que uno orando Por las finanzas Y uno mal en las finanzas ¿Sí o no? Y que uno orando Por sanidad Y uno enfermo Bueno no Pero ahí está La bendición de Dios Ahí está la bendición De Dios Él quiere hacer Cosas grandes Y maravillosas Con todos Y cada uno De nosotros Hermano Yo pienso Que cuando Dios Toma el control De una vida Él hace cosas Maravillosas Pero por supuesto Que sí Y yo sé Que en este tiempo Hermano Esa silla vacía Tú la vas a llenar En ocho días Y vas a traer A esa persona Que lo necesita Porque no es Que los líderes O las personas Que te invitaron Verdaderamente Siempre sean Los que estén invitando No Tú te vas a disponer Hoy en día ¿Para qué? Para poder predicar Para poder verdaderamente Llamar a todas esas personas Y que esas personas Vengan Y que encuentren un cambio Y que vean en nosotros Algo nuevo y maravilloso Que vean que sí se puede Vivir una vida En bendición Eso es lo que Dios Quiere en este tiempo Con todos y cada uno De nosotros Que demos el paso De fe Que demos el paso Verdaderamente De obediencia Saben Abraham no lo pensó Ni un instante Porque aparte Le dice Te bendeciré A los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti Todas las naciones De la tierra Esa es una promesa Saben Cuando una persona Ya gracia en Dios Viene lo inimaginable Él te quiere llevar A lo impensable A lo naturalmente Imposible Para mejorar Nuestras vidas Y verdaderamente Para mejorar Como se lo digo La vida de las personas Que están allá afuera Nosotros En nuestras propias fuerzas No lo podemos hacer No lo podemos hacer No podemos hacerlo En nuestras propias fuerzas Saben Él quiere que por medio De su palabra hermano Por medio de sus promesas Y por medio de la fe Que tengamos en él Creamos Que los que estamos En Dios Siempre Todo va a obrar Para bien Abraham verdaderamente Fue un hombre compasivo Y saben Que es lo que está pasando En este tiempo En las naciones de la tierra Que no hay misericordia Que no hay amor En las personas Que no hay amor En las casas Que ese amor Verdaderamente No está por ninguna parte Y por eso Es que nos Nos dejamos llevar Por las corrientes De este mundo Y no nos importa La dificultad De las personas Que tenemos enfrente Y hacemos caso Que necesitas llenar Que necesitas llenarte de Dios Ahora mismo Necesitas llenarte de Dios Necesitas llenarte de la palabra De Dios No importa hermano No importa hermano Cualquier dificultad No importa hermano Por lo que estás pasando Él quiere Que en estos tiempos Nosotros seamos Instrumentos de bendición Para que otras personas Conozcan Otra manera de vivir Saben A mí como me gusta Ayer estuvimos En un matrimonio Perdón Estuvimos en un matrimonio De unos líderes De la iglesia De jóvenes Llevaban mucho tiempo Pues en su proceso Y yo hablaba con ella Y me comentaba Los sueños Y anhelos de su corazón Hablaba con él Y también Y fue algo tan lindo Ver como Como el sueño de ella Y el sueño de él Y verlos Hablar por separado Pero ver que era Un solo sueño Si me explico Pero Dios estaba en el medio Dios estaba ahí Y fue una boda tan linda Fue una boda Verdaderamente Que está En la mano de Dios Y sabemos que Lo que obra para bien Siempre va a estar Para los que le seguimos Al Señor Y verdaderamente Es ver hermano Que ellos tomaron La mejor decisión Y es ver Que los jóvenes Yo si le digo A los jóvenes Tranquilos Esperen su tiempo Dios no les va a dar Cualquier persona O los jóvenes O cualquier adulto Porque yo sé que Hay personas En este tiempo Que están en el proceso Tranquilos Dios les va a dar No cualquier persona Les va a dar A la mejor persona Y cuando les va a dar A la mejor persona Ustedes van a formar Una familia Así que tranquilos Esperen Y a mí me gustó Mucho verdaderamente Lo que vivimos ayer Que fue algo muy lindo Ver el proceso de ellos Ver la boda Algo hermoso Ver el gozo De las familias Un colombiano Una mexicana Ver como se unieron Las dos naciones Que el papá Cuando dijo las palabras Y la mamá Y bueno Y ahora se unió México Y se unió Colombia En esta relación Y que lindo es ver eso Amén Entonces yo sé Que Dios tiene Cosas grandes Y maravillosas Para todos Y cada uno De nosotros Pero necesitamos Dar ese paso De fe Necesitamos verdaderamente Ver que hay un futuro Y hay una esperanza Para nosotros No nos podemos Quedar así No nos podemos Quedar callados No nos podemos Verdaderamente Dejar envolver Por las riendas De este mundo Porque no es así Hermano Tenemos que levantarnos Con poder Y con autoridad Como personas Que conocen Del evangelio Todos y la mayoría Los que estamos acá Ya llevamos algún tiempo Conociendo al Señor Algún tiempo Que le entregamos Nuestra vida a Dios ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo En tu vida? ¿Qué estás haciendo En este momento Para engrandecer El reino de Dios? ¿Qué vas a hacer El día de hoy? ¿Qué vas a hacer El día de ayer Ya pasó El día de mañana Va a venir Hoy es el día Hermano De engrandecer El reino de Dios Hoy es el día No es ni mañana Ni fue ayer El día de hoy Ya mañana va a tener Su propio afán Como dice la palabra Y yo sí los invito Hermano Que así como Abraham Que no le importó Tomar esa decisión Él se dejó Se dejó guiar Por Dios Él tenía 75 años 75 años Cuando el Señor Le dio esta palabra Y fue 25 años Después Cuando la cumplió Cuando le dio Esa promesa Yo sé Yo sé Que en este tiempo De pronto Has pasado Por dificultades Yo sé Que de pronto Has conocido O conociste Hace mucho tiempo Al Señor Y de pronto Las cosas No te han salido También como tú Has querido Pero créeme Sigue avanzando Sigue perseverando No te quedes El camino ¿Saben? No nos podemos quedar No nos podemos quedar Es increíble Como en este mundo En las escuelas Quieren poner ideologías Que van en contra De la palabra de Dios ¿Cómo es posible Que en este tiempo A niños de 5 años A niñas de 6 años Se les dé la opción De saber que si son hombres O son mujeres ¿A dónde vamos a parar Con eso? ¿Qué está haciendo La iglesia? ¿Qué estamos haciendo Nosotros? ¿A dónde le estamos Apuntando? Lo que tú inviertas En tu vida espiritual Ahorita Hermano Va a ser Una bendición Para el mañana Para nuestras generaciones Pero si no Nos levantamos En este tiempo Con poder Y no nos levantamos Con autoridad Verdaderamente Este mundo Va a ir cada vez Más para atrás Y nosotros No queremos eso ¿O quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Nadie Nadie quiere eso Todos queremos Verdaderamente avanzar Todos queremos Verdaderamente Avanzar en los caminos De Dios No nos queremos Quedar ahí Pero para eso Verdaderamente Hay que tener Convicción Y hay que tener Intimidad con Dios Y yo si te pido Hermano Que tú analices Cuál ha sido El argumento Que te ha impedido O que has dejado Para poder seguir a Dios Muchas veces Dios te ha hablado Pero tú has hecho Casomiso De lo que Él te ha dicho Muchas veces Él te ha llamado Con nombre propio Muchas veces Y tu única reacción Hermano Es darte la vuelta Y hacer tus propias cosas Muchas veces Saben Yo se me pongo A pensar Esta iglesia Estaría llena Si uno nomás Le dara la palmadita A las personas En la espalda Y que ellos Escuchen Lo que quieran decir Ellos escuchen Lo que quieran Escuchar Yo le diga A una persona Que está pasando Por alguna necesidad O con algún pecado Ya quiere escuchar Que pobrecito Si es que tú tienes La razón ¿Qué tal yo? No, si tú tienes No, toda la razón Tienes tú Diga así como vas No Dios formó a Abraham Dios lo encaminó Abraham fue obediente Abraham no Resongó No, aquí no se te dice Resongó Sí Resongó Él no resongó En el momento Él fue obediente A la palabra de Dios Él fue obediente A su voluntad Y hoy te digo ¿Qué estás haciendo En tu vida? ¿Cuántas veces más Necesitas Que el Señor Te llame? ¿Cuántas veces más Necesitas Salir De donde estás? ¿Cuántas veces más Necesitas Salir de la zona De confort En la que te encuentras? Esa zona De confort Simplemente Es amargura Idolatría Pensamientos Incorrectos Pensamientos De suicidio Esa zona De confort Que conoces Pero que tú sientes Que ahí estás bien Pero el Señor Verdaderamente En esta hora En este tiempo En este día En esta mañana Te quiere Poner a pensar Y te quiere Verdaderamente Formar Él quiere formarte En este tiempo Es muy fácil Hermano Venir aquí Y confrontar Y ya Pero también De las cosas Que yo he hablado El día de hoy También Han pasado por mi cabeza Y han pasado por mi vida El enemigo Siempre va a querer Que nosotros Nos apartemos Del Señor Y con nuestras actitudes Con nuestra mente Y con nuestro corazón Lo estamos logrando Dice la palabra Que de la abundancia El corazón Habla la boca Y lo que hay En tu corazón Es lo que tú Has transmitido En mucho tiempo Tal vez tu familia Está amargada Es por causa De tus palabras Tal vez tu familia Está amargada Es por causa De tu interés Tal vez tu familia Está a punto Del divorcio Es porque Verdaderamente A ti no te importa Pues sí Te pueden separar Pero sería un triunfo Para el diablo Y yo me imagino Al diablo allá Gozoso Con un acta De decretos Destruí este hogar Destruí este hogar Destruí esta familia La destruí Esa persona No ama a Dios Esa persona Con sus actitudes Me ama a mí Y hace lo que yo diga Pero venimos a la iglesia Alzamos los brazos Decimos gloria a Dios Aleluya Pensando que Dios Está con nosotros Sin imaginar El Espíritu Santo Hermano Hace mucho tiempo Salió de nuestras vidas Estamos vulnerables A cualquiera ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué has hecho bien Para engrancer El nombre de Dios Y qué has hecho mal Para pisotear El nombre de Dios? Piénsalo Yo sé que aquí hay personas Hermano Que tienen tantas capacidades Para con Dios Tantas capacidades Pero su corazón Está lejano Y uno se da cuenta Y uno dice Dios mío Si él le entregara Su vida a Dios ¿Cómo sería diferente Ese matrimonio? ¿Cómo sería diferente Esa relación? ¿Cómo sería diferente Como papá? ¿Cómo sería diferente Ella como mamá? Y verdaderamente Ella le entregara Su corazón a Dios Lo primero que Dios hace Es confía Primeramente en nosotros Él confía en nosotros Y él nos da Esa responsabilidad Porque él sabe La capacidad que tenemos Para engrandecer Lo que él nos ha dado Y si tú no has engrandecido Hermano Lo que Dios te ha dado Es porque tú no has querido Porque tú tienes Las suficientes herramientas Y el corazón De parte de Dios Para hacer cosas Inimaginables Pero verdaderamente No hay esa motivación Correcta en tu vida Porque estás tan atado En las cosas de este mundo Estás tan atado En el día a día Y has perdido el gozo Has perdido el entendimiento Y has perdido la sabiduría Muchas veces Para tomar las mejores decisiones Yo quiero ver Familias restauradas Yo quiero verdaderamente Ver familias restauradas Familias para Dios Familias restauradas Familias de Dios Familias que no les importe Hermano Y que dirán Pueden haber dificultades Pero por supuesto que sí Claro que sí Pero sabemos que Dios Va a estar con nosotros El enemigo en este tiempo Ha querido Robar el gozo En muchas personas Y eso les ha traído Un mar Hermano De amargura En su corazón Y desafortunadamente Cuando hay amargura En el corazón De las personas Es un corazón duro Que no se deja guiar Para ninguna parte A los jóvenes Les digo Ustedes son Una gran bendición Para esta iglesia Para sus hogares Pero saben que Siempre Pongan Delante de Dios Sus decisiones Y no lo piensen Dos veces Entreguen en su vida Al Señor Habrán A los 75 años Imagínense Ahora nosotros Estamos jóvenes Y verdaderamente Podemos hacer Un cambio En este tiempo Podemos hacer Un cambio En este día Podemos hacer Un cambio En nuestras familias Ahora mismo En esta nación Que tanto lo necesita ¿Tú crees que Esta nación Necesita de ti? Claro que sí Entonces que estás Haciendo Estamos haciendo En que estás Ocupando tu tiempo En que estás Ocupando tu corazón Pero la pregunta es En que Estás ocupando Tu mente Definitivamente Muchas veces En cosas Que no es Dios Y yo sé Que el enemigo Ha querido Traer desánimo Y yo sé Que muchas personas No han dado Ese paso de fe Porque no sabe A dónde van a ir Porque se han movido En una zona De confort Lo que dicen Yo aquí estoy bien Yo de aquí No me muevo Porque yo gano esto Ya gana lo otro Y yo estoy aquí bien Aquí nadie me molesta Aquí no tengo Que ver a nadie Aquí todo el mundo Viene hacia mí Y yo tengo el control De absolutamente todo Pero dice la palabra Que son más altos Los pensamientos De Dios Que nuestros pensamientos Muchos más altos Muchos más altos Y yo sé Y yo sé Y yo le he Gracias. 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 Abraham. Abraham era amigo de Dios. Un hombre justo. Un hombre obediente con temor a Dios. Que aunque vivió en medio de un pueblo idólatra, de un pueblo corrompido, de un pueblo corrupto, que nunca se contaminó, nunca se contaminó. Nunca se contaminó.